Una ciudadana barranqueña denuncia un hecho en el que se vio afectada, toda vez que por medio de una publicación a través de las redes sociales manifestaban necesitar una niñera y una recepcionista. La mujer se pronuncia y argumenta cómo fueron los hechos de esta estafa. Estos individuos, esas personas me robaron el celular y por favor, para toda Barranca Bermeja, mujer, hombre, los que miren esas publicaciones, por favor, no aceptar, no mirar, son estafas, son robos para sacártelo, quitarte lo poquito que tienen. Lo digo porque me pasó en serio y no quisiera que le pasara a alguien más, le hicieran algún otro daño o algo. Y la verdad pues se están aprovechando, se están aprovechando de las personas que de verdad están necesitando un trabajo, que de verdad nos necesitamos para muchos, ¿sí? Y pues lo que sí quiero es que por favor cojamos de experiencia, pues yo ya cogí de experiencia que esos anuncios que colocan en el Facebook son de mentiras, son para estafar a las personas. Lo que hoy la víctima busca es hacer un llamado a las autoridades competentes y que este tipo de acciones sean investigadas y no se sigan presentando con más personas de la ciudad.